Muy buenos días. Muchos sabréis que durante casi los primeros 300 años de la historia de la Iglesia, el cristianismo era ilegal dentro del Imperio Romano. Fue en el año 313 que Constantino promulgó el conocido Edicto de Milán, por el que se concedía libertad religiosa dentro del Imperio. No obstante, lo que quizás puede que no sepamos es que la peor parte de la peor persecución originada causada sobre el cristianismo en toda la historia no es la que ocurría en tiempos de Nerón o Domiciano, donde los cristianos eran arrojados a las fieras o crucificados o colocados, untados en brea y encendidos, sino que la peor persecución que está sufriendo la Iglesia está ocurriendo en nuestra generación hoy en día. Desde el inicio de la Iglesia, después de la resurrección, el primer Pentecostés está considerado como el origen de la Iglesia cristiana, desde ese momento hasta nuestros días se calcula que 70 millones de cristianos han muerto martirizados a causa de su fe. De estos 70 millones, lo paradójico o lo llamativo es que la mitad murieron en los primeros 1.900 años. Fueron necesarios 1.900 años para que murieran 35 millones de cristianos. Y en el último siglo murieron la misma cantidad de cristianos que en toda la historia. En esta última década o década no centuria, 35 millones de cristianos han sido asesinados por causa de su fe. El año pasado, unos 100 millones de cristianos que viven en países con otra religión mayoritaria o con gobiernos dictatoriales han sufrido algún tipo de discriminación, tortura o incluso la muerte. Cuando estalló la primera guerra del Golfo en Irak, si recordáis, con George Bush padre, había en Irak 1.300.000 cristianos. En la actualidad solo hay 100.000. Cuando miramos datos estadísticos acerca de entidades o NG que se dedican a valorar la persecución a lo largo de todo el mundo, nos recuerdan que, por ejemplo, en países como Corea del Norte, en la actualidad hay unos 70.000 cristianos presos por el único delito de ser cristianos, de creer en Jesús. Cada día, o perdón, cada día no, cada cinco minutos, todos los días, cada cinco minutos, un cristiano está muriendo en algún lugar del mundo por causa de su fe. La Sociedad Internacional para los Derechos Humanos, en un estudio que hizo sobre la situación actual de los derechos humanos en el mundo, dice que el 80% de todas las violaciones de libertad individual a nivel global son hechas contra cristianos. Ahora, yo te pregunto, ¿has escuchado algo de esto en algún telediario? ¿Lo has leído en la prensa? No, no hay ningún eco. Pareciera que a nadie le importa lo que le pase a los cristianos. Hace una semana, yo creo que fue el domingo, si no este, pasado el anterior, viendo un programa de televisión en el que había una tertulia, estaban hablando acerca de la homofobia, ¿conocéis el término? Y un tertuliano citó un informe europeo, dentro de la Unión Europea, que decía que el grupo social que sufre más delitos de odio en Europa son los cristianos. A lo que otra contertulia respondía con escepticismo, diciendo, bueno, Europa es muy grande, en alguna parte puede, pero en España no, en España eso no ocurre. Y lamento contradecirla, pero efectivamente, claro que ocurre. La persecución no es solo violencia física, también es cuando sientes el odio, la burla o el rechazo, solo porque dices que crees en Dios y en la Biblia. En nuestra sociedad, una sociedad postmoderna, donde todas las verdades son verdad y todo tiene que ser igualmente respetado, en un instituto en nuestro país, un profesor le preguntó a los alumnos en qué creían. Uno dijo que en Buda está muy de moda, otro dijo que era ateo, que no creía en nada, otro dijo que creían los reptilianos, extraterrestres que viven entre nosotros y que intentan controlar nuestras mentes. Y la respuesta general de la clase fue, oh, qué interesante. Yo no creo eso, pero lo respeto. La cuarta persona que intervino era un cristiano evangélico y dijo, yo creo en Dios. Y dice que nunca se sintió tan humillado como en ese momento. Porque tuvo que escuchar expresiones de tipo, vaya, yo creía que este tipo era listo. Es un facha, un retrógrado, seguro que es homófobo. Y comentarios, mientras que el profesor no los cortaba ni decía nada, permitía que todo esto ocurriera. Cualquiera que piense que seguir a Cristo es fácil, está totalmente equivocado. Ser cristiano, os lo anticipo, no es para débiles, no es para cobardes. Uno tiene que estar dispuesto a enfrentar el rechazo, la crítica, la presión del grupo, el acoso y toda clase de oposición si de verdad quieres vivir una vida para Cristo. Pablo le dice a Timoteo, todo el que pertenezca a Cristo y quiera vivir dedicado a Dios, será perseguido. Y notad que no dice que esto sea una posibilidad, sino que es una certeza. Y no es algo que le va a ocurrir a un grupo selecto de misioneros o pastores o gente destacada. No, todo el que quiera vivir una vida dedicada a Dios, siguiendo a Jesús, todo aquel que lo haga en serio, va a ser perseguido. Jesús habla de esta situación cuando sufres oposición por causa de tu fe, diciendo, Dios bendice a los que son perseguidos por hacer lo correcto. Porque el reino de los cielos les pertenece. Dios os bendice a vosotros cuando la gente os hace burla y os persigue y miente acerca de vosotros y dice toda clase de cosas malas en vuestra contra porque sois mis seguidores. Alegraos, estad contentos porque os espera una gran recompensa en el cielo. Y recordad que a los antiguos profetas los persiguieron de la misma manera. Y llegamos hoy a la última de las Bienaventuranzas. Terminamos la serie. Yo empiezo mis vacaciones, así que tendré tiempo para refrescarme, renovarme y venir luego con ganas de compartir seguramente una nueva serie. Aún no tengo ni idea, pero seguro que algo nos mostrará el Señor de lo que hablar. Y vamos a terminar precisamente viendo la última de las Bienaventuranzas donde nos dice que Dios bendice a los que son perseguidos. Las Bienaventuranzas no son un conjunto de frases aisladas. Forman un conjunto, un todo, que se va desarrollando progresivamente hasta alcanzar un clímax. Es como una escalera en la que cada peldaño nos ayuda a alcanzar el siguiente. Y el conjunto de ellos nos lleva a un nuevo nivel. Esta secuencia se inicia de una forma totalmente lógica. Con la identidad del discípulo de Cristo. Con aquellos que reconocen que son pobres en espíritu. Aquellos que se dan cuenta de que no tienen recursos, ni sabiduría, ni poder para arreglar sus problemas individualmente o alejados de Dios, que necesitan ayuda. Y por tanto, buscan un salvador. De alguna forma, el ser pobre en espíritu es algo así como el carnet de identidad del creyente. Y afecta a todo lo demás. Porque el concepto que yo tenga de mí va a ser la pauta que va a moldear todas mis relaciones. Primeramente con Dios, pero también con el resto de las personas. Si yo me siento rico, no voy a necesitar a Dios. Y esa es la razón por la que tantas personas hoy dicen que no tienen necesidad de Dios. Porque al igual que la iglesia de la Odisea, afirman llenos de autocomplacencia. Yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Jesús ya lo dijo cuando habló de que los sanos no tienen necesidad de médico. Si alguno cree que, aunque esté lleno de podredumbre, él está convencido, cree que todo está bien en su vida, que él está sano, no va a ir nunca al médico, no va a buscar un salvador, no va a pedir ayuda. Porque está convencido que no necesita a nada ni a nadie. La autosuficiencia ha sido desde el principio la causa de la rebeldía del hombre hacia Dios. Y es la fuente de la mayoría de los problemas de relación de unos con otros. Por tanto, el inicio de las bienaventuranzas parece lógico, cae de cajón. Porque nadie puede acercarse a Dios si no es desde la humildad de reconocerse pobre en espíritu. La soberbia, sabemos que Dios rechaza a los soberbios, ¿verdad? Así que ese es el primer paso, la rendición. Nos rendimos a Dios, Dios te necesito, yo no puedo, necesito tu ayuda. Pero también los pedaños siguientes de la escalera nos parecen naturales porque describen una serie de cualidades que son esenciales para un discípulo de Cristo. La mayoría de ellas tienen que ver con cualidades morales del creyente. Que en realidad, cuando las vemos en conjunto, nos damos cuenta de que están describiendo el carácter de Cristo. Nos están presentando como modelo al que debemos de aspirar, que Dios quiere formar en nosotros exactamente cómo era el carácter de Cristo. Ahora, en la vida cristiana las actitudes vienen antes que los actos. El ser antes que el hacer. La conducta del creyente es siempre consecuencia de su nueva naturaleza espiritual. Y cuando invertimos, este orden nos lleva a un activismo sin fruto, a una religiosidad sin vida. Sin embargo, la escalera de las bienaventuranzas nos conduce, como decía, a un clímax, a una cima que nos sorprende, que es totalmente inesperada. Después de referirse en la anterior a los pacificadores, la mención a la persecución parece a primera vista como mínimo extraña, pero no lo es. Y aquí es donde se hace evidente la relación tan estrecha que tiene cada bienaventuranza con la anterior. Jesús sabía muy bien que cuando vivimos a la altura de las demandas morales que nos presentan las bienaventuranzas, cuando reflejamos el carácter de Cristo, porque vivir de acuerdo con las bienaventuranzas es vivir como Cristo vivió, nos convertimos en sal y luz. Y eso va a molestar a muchos. Precisamente la razón por la que Cristo vino a los suyos y los suyos no le recibieron, dice la Biblia que es porque sus obras eran malas. Porque como dice Juan 8, Jesús se declara, yo soy la luz del mundo. Él vino y trajo luz a este mundo en tinieblas. El problema es que los que eran malos no querían que la luz alumbrara su maldad. Por eso lo rechazaron, por eso lo odiaron, por eso quisieron apagar su luz, para que no se evidenciara, para que no quedara descubierto su maldad, su perversidad. Y en la medida en la que nosotros brillamos, en la medida en que nuestras vidas denuncian el pecado en otros, también muchos querrán apagarnos, también muchos nos odiarán. El no creyente no soporta que el creyente alumbre a su alrededor, poniéndole descubierto la suciedad moral en tantas áreas de su vida. Y por eso reacciona con frecuencia haciéndole la vida imposible al creyente, con una oposición que, como ya hemos comentado, puede ir desde el rechazo social, la burla, el comentario cínico del compañero de estudio porque tenemos una moral diferente o la ironía en el trabajo de algún compañero porque tenemos principios éticos que no comparten. Y no digamos nada de, muchas veces, la reacción beligerante de algunos colectivos que están dispuestos a llevarte a juicio o a la cárcel porque no piensas como ellos. Pero si tú quieres vivir la vida cristiana, puedes hacerlo en la intimidad, puedes hacerlo de tal manera que no te pronuncies, que no denuncies, que no digas lo que está mal. Tú no pecas, no haces aquello que está malo porque son tus convicciones, pero tampoco criticas, señalas ni haces que nadie se sienta mal. Y entonces, te digo ya que la sociedad no tendrá ningún problema contigo. No vas a experimentar rechazo porque hay libertad religiosa, cada uno puede creer lo que quiera. Que tú crees en Dios, bueno, me parece ridículo, pero si quieres perder el tiempo, piérdelo de esa manera, no me molesta, ¿verdad? El problema está, como decía, en que cuando tú brillas, esto va a causar oposición. La única razón por la que Juan E. Bautista fue decapitado fue que enfrentó al gobernador de turno. En la Biblia encontramos que él, cuando está frente a Herodes, le dice, lo que has hecho no está bien, Herodías es la esposa de tu hermano Filipo y tú se la quitaste para casarte con ella. No es correcto que vivas con ella. De igual manera, muchos de los profetas del Antiguo Testamento sufrieron persecución, rechazo, burla y hasta la muerte en muchas ocasiones. Ellos podrían haberse callado, pero decidieron denunciar, denunciar el pecado del rey, de los sacerdotes, de los príncipes, del pueblo. Y esto les costó la vida. Si se hubieran quedado callados o hubieran actuado como otros falsos profetas, sin duda alguna habrían tenido una buena acogida por parte del pueblo y su suerte habría sido muy distinta. Pero aquellos que tienen hambre y sed de justicia, no solamente la quieren para ellos, la quieren para la sociedad en la que ellos viven, porque esa sociedad le pertenece a Dios y no quieren verla corrompida. Una fe comprometida molesta, sí o sí. Por el contrario, una fe descafeinada pasa inadvertida, no va a despertar ninguna reacción alrededor. Por eso, has de saber que la oposición es algo natural en la vida del creyente, cuando la vive para agradar a Dios, cuando la vive siguiendo a Jesús. Sufrir persecución forma parte de las cualidades que definen el carácter del creyente, lo mismo que ser manso o misericordioso. No va aparte como algo excepcional, sino que es algo normal en la vida cristiana. La oposición, la burla y el rechazo, como decía, es algo tan característico del creyente como el resto de cualidades mencionadas en las bienaventuranzas. De hecho, llama la atención que a esta bienaventuranza se le da un énfasis especial, es la única que se repite dos veces. Jesús trata mucho más ampliamente esta bienaventuranza que cualquiera de las anteriores. Las primeras describen cómo debe de ser el carácter del cristiano, pero esta última no habla de cómo debemos de ser nosotros, sino cómo el mundo nos va a tratar por ser como somos, por ser fieles al Señor. Y nos dice que Dios bendice a aquellos que tratan correctamente con el rechazo. Aquellos cuyas creencias son tan fuertes que pueden resistir cualquier ataque, cualquier crítica. Porque para poder ser bienaventurado, para poder ser feliz, necesitas resolver correctamente este asunto. La Biblia nos advierte claramente de que no debes de sorprenderte de que haya oposición a tu fe o incluso rechazo a tu persona. En realidad, lo que es una anomalía es que un cristiano no experimente rechazo en algún momento de su vida. Jesús lo dice de esta manera. Hay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros. Si todo el mundo habla bien, es que algo no estáis haciendo bien. No estáis viviendo de la forma en la que Dios espera de vosotros. Pablo, lo hemos citado ya, pero le recuerda a Timoteo que todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución, todos. Y Jesús mismo experimentó esa oposición. Dice, Si el mundo os odia, recordad que a mí me odio primero. Si perteneciérais al mundo, el mundo os amaría como a uno de los suyos. Pero vosotros ya no formáis parte del mundo. Yo os elegí para que salierais del mundo. Por eso, el mundo os odia. ¿Recordáis lo que os dije? El esclavo no es superior a su amo. Ya que me persiguieron a mí, también a vosotros os perseguirán. Y una última referencia que nos muestra la normalidad de esa oposición, de ese rechazo que sufre el creyente, nos la da el apóstol Pedro en su primera carta, cuando dice, Amados, No os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos, por cuanto sois participantes de los sufrimientos de Cristo. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Qué promesa más estimulante, ¿verdad? Para, por lo menos, aquellos que están viviendo este tipo de situación. Me gustaría que pudiéramos considerar no sólo la bienaventuranza, no sólo la normalidad, es decir, el hecho de no decir que yo no sabía que esto iba a ocurrir, la Biblia nos advierte claramente, si tú quieres ser un cristiano comprometido, si tú quieres brillar en este mundo, si tú quieres reproducir a Cristo, si tú vas realmente a vivir según los parámetros que expresan las bienaventuranzas, vas a sufrir persecución, sí o sí. Entonces, prepárate, esto va a ocurrir. Pero, ¿cuál debe de ser nuestra respuesta ante la oposición? Dice en el verso 12, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y una vez más Jesús nos flipa, nos sorprende, porque lo último que uno esperaría en momentos de tribulación es una invitación al gozo y la alegría. Pero la enseñanza de Jesús no sigue la lógica de nuestra cártine, sino que nos presenta una nueva perspectiva. Y antes de observar la manera correcta en la que debemos de responder ante la persecución, me gustaría señalar, como es mi costumbre, cuáles son las reacciones, las respuestas inadecuadas, los errores que debiéramos evitar, que por otra parte son reacciones humanas completamente naturales. Es decir, reacciones de nuestra carne, de nuestra naturaleza caída. Muchas veces la forma en la que nosotros pensamos no tiene que ver nada con lo que Dios piensa. Mi camino no tiene nada que ver con el camino de Dios. Por eso cuando yo tengo una idea y pienso que mi problema se va a resolver de una forma, lo primero que me digo es, vale, así no es. Dios tiene algo pensado y yo sé que sus pensamientos no son como los míos. Muchas veces nos movemos por instinto, tenemos intuición. A mí la carne me dice o mi naturaleza me invita, me empuja a actuar de esta forma. Eso no es como Dios quiere que actúes. Y yo creo que está quedando bastante claro por cómo Dios nos sorprende cada vez que habla. Y en ese sentido, me gustaría recordar cuáles son las formas que por naturaleza solemos utilizar para responder a la burla, a la mentira, a la acusación, a la persecución y que son inadecuadas. En primer lugar está la venganza, posiblemente la reacción más frecuente. Pero ya en la tercera bienaventuranza, cuando habla de los mansos, se nos advierte ahí cómo Dios espera que respondamos incluso ante los sufrimientos inmerecidos, ante las injusticias. Si recordáis, definíamos la mansedumbre como fuerza bajo control. Es el dominio propio, el no reaccionar de una forma impensada, sino tomando control para responder como quieres. Permitidme abrir un paréntesis. La reacción es una acción espejo. Tú me gritas y yo reacciono gritándote. Tú me das una bofetada y yo reacciono dándote otra bofetada. ¿No es así como funcionamos muchas veces? Tú me insultas, mi reacción es insultarte a ti. Y eso es natural, está en todos nosotros. Eso está ahí dentro. Y está porque nacemos con ese egocentrismo, egoísmo que nos hace pensar solo en nosotros, en lo que a mí me ofende, lo que a mí me molesta y en defenderme. Y este es nuestro instinto. Pero Dios nos dice no reacciones, responde, toma el control. Responder requiere reflexión. Por tanto, no es una reacción, no es la reacción, es acción-reacción, es inmediata, es como la pelota, golpea y rebota, ¿verdad? Y, como decía, es un espejo. Tú haces algo y yo reproduzco lo que tú haces. Al final, tú estás controlándome. Yo estoy haciendo lo que tú me has hecho, lo que tú quieres que haga. Pero la respuesta, ya no hago lo que tú quieres, lo que tú me estás provocando, sino que yo decido con lo que tú has hecho cómo yo voy a responder. Y esto requiere, como decía, no parar horas a pensar. Muchas veces tus principios ya están integrados en tu vida y rápidamente sabes que no puedes vencer al mal con el mal. Cuando intentas responder al mal con mal, lo único que haces es que el mal ya ha ganado, porque el mal se multiplica. Antes había uno, ahora ya hay dos que hacen el mal. El mal se extiende, porque afecta no solo a la persona a la que agredo, sino a su familia, que le duele que maltrate a esta persona. Y, además, crece en intensidad, porque nunca devolvemos la misma cantidad. Tú me das con la mano abierta y yo cierro el puño. Yo te doy con el puño y tú coges un palo. Tú coges un palo y yo cojo una navaja. Tú coges una navaja, yo saco la pistola. Tú coges una pistola, espera que traigo el cañón. Y vemos esto en los países, como la carrera armamentística responde a esto, a causarte más daño, causarte más miedo. Siempre hay un crecimiento en la intensidad del mal. Así que, el mal únicamente alimenta al mal. La única forma de vencer al mal es lo que Dios dice. Es bendecir a los que te mal dicen. Hacer bien a los que te persiguen. es encajar la injusticia y encajar quiere decir meterla en una caja. De aquí no sale. La guardo. Claro, si la guardo dentro de mí, reviento, ¿verdad? Pero no me la quedo. La guardo para no liberarla, pero luego se la llevo a Dios. Se la llevo a Cristo. Voy a la cruz y allí le digo mira cómo me tratan, mira lo que me está pasando. Señor, tú eres mi juez. La gente dice esto de mí. Yo creo que es mentira. Yo no me reconozco así, pero examina tú mi corazón. Dime si hay perversidad. Guíame por tu camino. Yo lo que quiero es hacer tu voluntad y por supuesto les perdono porque tú me has perdonado a mí y yo evidentemente he hecho mucho más mal que ellos. Yo he causado mucho más daño a tu nombre que ellos me causan a mí y tú me has perdonado. Tú me has amado de esta forma. Por supuesto, entiendo que yo tengo que corresponder de la misma manera. Por tanto, responde. Responde no vengándote sino tomando control de tu carácter y respondiendo como Dios quiere, venciendo al mal con el bien. En segundo lugar, está la autocompasión. Esa actitud que dice ¡Ay, pobrecito de mí! ¡Qué desgraciado! ¡No me lo merezco! ¡Pobre de...! ¡No! ¡Soy una víctima! Y esta actitud no es nada frecuente cuando hay una persecución física. Cuando te llevan a la cárcel o te matan. No, hay una reacción más valerosa aquí. Pero en estas persecuciones que son más soterradas, ¿verdad? Que tiene que ver con injusticias, con calumnias, con burlas, sí que hay una tendencia a sentirse víctima. Y el secreto para contrarrestarlo es no poner los ojos en la injusticia sino levantar la mirada a Cristo quien, como Pedro nos dice, cuando lo maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Y en tercer lugar está la rebeldía contra Dios o la amargura. Y claro que uno puede preguntarle a Dios ¿por qué? ¿Por qué lo permites? ¿Por qué no haces algo para impedirlo? ¿Por qué me está pasando esto ahora cuando más fiel intento serte? Y te digo una cosa, a Dios no le ofenden las dudas sinceras de una persona que está agobiada por problemas o presiones como fue el caso de Juan el Bautista ¿recordáis? Él está en la cárcel y no lo entiende. ¿Por qué? Si tú eres el Mesías, si tú eres el rey que viene a traer libertad, no echas a los romanos. ¿Por qué no castigas a Herodes que está en pecado y permites que yo sea tratado tan injustamente por denunciar la verdad, por denunciar el pecado? Y le dice, envía mensajeros para preguntarle a Jesús ¿eres tú de verdad del Mesías? ¿O me he equivocado y aún tenemos que esperar por otro? No te reconozco. Pero Jesús no se sintió ofendido, sino que al contrario, tomó en consideración su situación y envió a sus discípulos. Mirad y con tal de hacerles saber lo que veis y oís que los ciegos ven los ojos los cojos andan a los pobres ese predicado del Evangelio se están cumpliendo las señales. El reino de los cielos se ha acercado. Lo mismo ocurrió con Jeremías o con Job que constantemente le preguntaban a Dios no entiendo ¿qué está pasando? ¿Cómo un Dios bueno puede permitir cosas tan malas? Pero lo que tenemos que saber es que toda queja ante Dios siempre debe de hacerse desde una postura de lealtad y sumisión. No lo entiendo pero yo sé que mi Redentor vive. Yo sé que al final con estos mis ojos y no otros en mi carne es de ver a Dios. Él se levantará como el que me va a defender Él me sacará del polvo Él me va a vindicar eso es lo que expresaba Job no entiendo por qué lo has permitido no entra en mi teología pero lo que sí sé y esto nadie me lo puede discutir es que tú eres bueno es que lo que tú vas a hacer es perfecto y ahí nos aferramos la respuesta bíblica a la persecución es el gozo y la alegría pero ¿qué significa gozaos y alegraos? no es un contrasentido ¿cómo puede alegrarse una persona cuando está sufriendo persecución o le están dejando por los suelos insultándola o agrediéndola o mintiendo acerca de ella? ¿acaso el Señor nos invita a que seamos masoquistas? ¿a que disfrutemos del dolor? una cosa es tolerar otra cosa es aceptar otra cosa es resignarse pero Cristo no utiliza ninguna de estas palabras de hecho todo el lenguaje de las bienaventuranzas en todas las bienaventuranzas estos son los dos únicos verbos que están en modo imperativo y eso significa que gozarse y alegrarse no es una opción que el Señor te da sino una orden es un mandamiento ¿esto es posible? yo te digo sí en primer lugar porque el gozo del creyente es mucho más que un sentimiento el gozo es una actitud de serenidad y de confianza que puede llorar sin sentirse desolado que puede sufrir sin sentirse abandonado que puede perder una batalla pero se sabe ganador del combate porque Cristo venció en la cruz es una actitud de serenidad de paz interior en medio de la tormenta porque sabe que quien está en el control es un Dios todopoderoso que te ama de tal manera que ha dado a su Hijo por ti y un Dios que me ama de tal manera que si me ha dado a su Hijo ¿cómo no me dará todo lo demás que yo necesito? incluso fuerza para hacer frente o vindicación respeto salvación y todo lo puede porque yo a veces quisiera cosas para mis hijos pero si enferman yo no les puedo dar la salud o si toman una decisión equivocada yo no puedo librarles de las consecuencias en muchas ocasiones no tengo poder ni medios pero Dios tiene todo el poder tiene todos los medios para que su voluntad se cumpla y hacer que eso sea una realidad en mi vida es esa actitud de paz sabiendo todo está bien porque en realidad todo está en las manos de Dios y él hará que esto redunde para bien pero el mandamiento añade no solo gozaos dice alegraos y la palabra traducida como alegraos he hecho aquí una investigación he hecho un poco de tarea de minero ¿verdad? y he ido al Nuevo Testamento griego en Estré para buscar qué palabra utilizaba luego consulté en el diccionario que adjunta la traducción que da la versión es que alegraos significa en el original alegría en extremo en otros diccionarios define esta palabra griega como saltar bailar gritar de júbilo no es una alegría que te hace sonreír no es una alegría que te hace sentir bien es una alegría extrema que no la hay más grande yo no sé si en algún momento tú has tenido este tipo de alegría yo recuerdo que cuando era joven yo no quería ir a la mili no por falta de patriotismo sino primeramente porque era objetor de conciencia lo de llevar un arma lo llevaba mal y en segundo lugar porque implicaba separarme de sole éramos novios y yo no quería dejarla sola un año porque no me fiaba de ella ¿no? entonces la cuestión es que no llevábamos mucho tiempo juntos y esto rompía mi vida rompía todo un año perdido y yo intenté librarme intenté inscribirme como objetor de conciencia pero por alguna razón no pude hacerlo la cuestión es que soy de la generación del baby boom y la bendición es que me tocó la lotería y fui excelente de cupo así que no tuve que ir a la mili cuando yo llegué al cuartel donde se sorteaban los destinos y veía que la mayoría de los gallegos íbamos destinados a Melilla o por ahí yo iba ya resignado a ver a dónde me han enviado ¿no? y empiezo a mirar a buscar en las páginas era un cuartel todo un muro lleno de hojas miles de nombres y yo voy buscando y no encuentro por ninguna parte hasta que al final hay una hoja separada al final con creo recordar que eran once nombres ¿no? y allí estaba el mío y ponía excedentes de cupo y yo no sabía muy bien y creía intuir lo que significaba pero le pregunté a un soldado que había allí mira esto ¿qué significa? ¿qué quiere decir? y me dice ¿qué está tu nombre ahí? y dije sí, soy este y dice felicidades no tienes que hacer la mili y en ese momento en ese momento fui corriendo no corriendo no saltando saltando desde ahí hasta llegar a mi casa o a casa de Sol no recuerdo ya para contarle la noticia pero era imposible yo no podía contener la alegría fue algo que me desbordó que me hizo saltar que me hizo ir por la calle levantando las manos y la gente diría este está loco ¿qué le pasa? pero era imposible contenerla de esto está hablando aquí gozaos y alegraos podemos ver algunos ejemplos en la Biblia Pablo habla a los corintios del tesoro que es conocer a Dios y la consecuencia en el capítulo 4 dice es que por eso aunque tengamos toda clase de problemas no estamos derrotados aunque tengamos muchas preocupaciones no nos damos por vencidos aunque nos persigan sabemos que Dios no nos abandona aunque nos derriben no nos destruyen Pablo lo expresa de una forma inigualable en Romanos 8 cuando dice antes en todas estas cosas ¿a qué cosas se refiere? ¿en qué cosas se está pensando? y lo vemos en el texto anterior cuando dice tribulación es decir cuando estás en medio de problemas o angustia cuando tienes sufrimiento o persecución o hambre o desnudez cuando te faltan las cosas esenciales para la vida o peligro o espada es decir incluso cuando pierdes la vida en todas estas cosas dice somos más que vencedores no somos derrotados por el hambre ni por la desnudez ni por los problemas ni incluso cuando nos quitan la vida esa no es la pérdida en esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en el capítulo 5 de los hechos encontramos a los apóstoles predicando el evangelio y por causa de eso los llevan a la prisión los encarcelan pero esa noche aparece un ángel y les abre las puertas de la cárcel y quedan libres y al día siguiente ¿qué es lo que hacen? esconderse no vuelven al templo a predicar el evangelio y vuelven a acogerlos y a meterlos en la cárcel pero surge Gamaliel un doctor de la ley muy respetado que les dice al concilio de los fariseos tened cuidado tenemos experiencia de que ha habido muchas revueltas ¿verdad? y todas ellas en cuanto el líder murió todas se disolvieron se diluyeron así que no nos cabe duda de que si esto es algo de hombres se va a diluir también pero si es de Dios esto va a permanecer y cuidado de que no se los encuentre luchando contra Dios e hicieron caso y entonces dejaron libres a los apóstoles pero no de cualquier manera sino que dice a partir del verso 40 que después de azotarlos y de ordenarles que no hablaran en el nombre de Jesús los pusieron en libertad ellos salieron del concilio llenos de alegría por haber sido considerados dignos de sufrir por la causa de Jesús mirad ellos salen de allí después de haberles azotado y después de haberles amenazado para que no vuelvan a predicar y lo que salen es diciendo wow gloria a Dios gracias porque por haber recibido esta paliza que son masoquistas es que les gusta el dolor es esto no no tiene nada que ver da la explicación por haber sido considerados dignos que quiere decir digno digno es alguien que ha hecho méritos al que compite legalmente con justicia y gana a los demás es digno ha hecho méritos para recibir la corona para recibir la medalla de oro y esto es una deuda es decir no es que se le da como consuelo la medalla de consolación se la da a todos verdad para que sean consolados pero no han hecho el mérito de ganarla es un regalo que se les da no obstante la medalla de oro se da al que la ha merecido al que ha competido legalmente y ha sido mejor que los demás en cualquier ámbito en cualquier competición y lo que está diciendo aquí es algo importante hemos sido considerados merecedores dignos es decir que hemos aprobado Dios es el que nos considera si somos dignos o no Dios ve nuestras vidas y habéis llegado al nivel en el que Cristo se ve en vuestras vidas estáis brillando habéis hecho méritos para que ahora sí permita que os traten como a Cristo ahora vivid como Cristo sed como Cristo sufrid como Cristo y ellos lo sienten como un halago el mismo Pablo y Silas nos dan un ejemplo extraordinario de gozo de alegría en medio de la persecución cuando después de haberlos azotado y colocado en la prisión de más al fondo la más húmeda la más oscura la más lóbrega les colocan en el cepo les azotan como decía y cuando los dejan allí ellos no pueden dejar de cantar y alabar al Señor ciertamente el gozo del discípulo no es una emoción humana es algo sobrenatural es un fruto del Espíritu Santo y quiero terminar diciendo qué razones tenemos para gozarnos el Señor menciona dos motivos por los que podemos experimentar gozo el primero de ellos porque de ellos es el reino de los cielos y esto tiene que ver con el futuro concretamente con nuestra herencia en el cielo podemos perderlo todo aquí incluso la vida pero algo que nadie puede quitarnos es lo que Pedro señala como una herencia incorruptible incontaminada inmarcesible reservada en los cielos para vosotros por esto sigue diciendo Pedro vosotros os alegráis aunque ahora por un poco de tiempo si es necesario tengáis que ser afligidos en diversas pruebas y es significativo no sé si os habéis dado cuenta que la promesa que se da a esta última bienaventuranza es exactamente la misma que se da en la primera bienaventuranza bienaventurados los pobres en espíritu porque de ellos es el reino de los cielos a estos a los que se rinden ante Dios Dios los hace sus hijos los hace herederos de las promesas y les hace poseedores de un hogar en el reino de los cielos de igual manera a aquellos que llegan a este nivel él les reconoce vosotros verdad sois mis hijos la segunda razón es porque vuestro galardón es grande en los cielos y solo quiero llamar vuestra atención a que si Dios que dice que tiene a la tierra por el estrado de sus pies el lugar donde descansa los pies que los cielos de los cielos no pueden contenerle si este Dios todopoderoso dice que algo es grande es grande de verdad eso tiene que ser grande vuestro galardón dice es grande en los cielos pero no solo eso sino que vincula asocia nos relaciona con los profetas dice porque así persiguieron también a los profetas que fueron antes de este que vosotros y en ese sentido decíamos al principio que la burla o el rechazo a causa de la fe constituyen algo así como el certificado de garantía el control de calidad de nuestro compromiso con el Señor por eso esta bienaventuranza es el clímax de las bienaventuranzas porque nos acerca no solo a los profetas sino sobre todo a nuestro modelo supremo al Señor mismo Pedro dice si alguien nos insulta por confiar en Cristo considerad ese insulto como una bendición de Dios eso significa que el maravilloso Espíritu de Dios está siempre con vosotros la oposición la persecución significa que algo estás haciendo bien estás siendo como Jesús en ese momento si Jesús no les agradaba entonces en el momento en el que ya no vivo yo sino que dejo que Cristo viva en mí y ellos puedan ver a Cristo en mí tampoco yo les voy a agradar si eres atacado porque los demás ven en ti que eres un seguidor de Cristo dice Pedro eso es un halago están diciendo que has llegado a cumplir el propósito de Dios en tu vida has aprobado has pasado todas las etapas y has llegado a la pantalla final en la que ya no eres tú ahora la gente cuando te ve es capaz de ver el amor de Cristo en ti la bondad de Cristo en ti el gozo de Cristo en ti la fe de Cristo en ti es capaz de de ver a Cristo y ver su luz brillar de forma que les provoque el deseo de conocer a Dios si nadie te ha criticado nunca por tu fe ¿qué dice esto de tu fe? si la Biblia dice que ser como Cristo va a traer críticas y nunca has sido criticado quizás uno tiene que preguntarse si estás siendo como Cristo ¿por qué nadie lo está notando? estamos viviendo en una época donde mucha gente lo que busca es acomodarse a lo políticamente correcto para que no te critiquen para que no te tachen de fanático o retrógrado pero en esta serie hemos visto precisamente el carácter que Dios quiere formar en cada uno de sus hijos cómo deberíamos de ser y actuar para que Él pueda bendecirnos y entonces poder cumplir el propósito de ser de bendición para otros y es llamativo también que justo después de terminar con las bienaventuranzas Jesús va a decir inmediatamente ¿sabes que en las Biblias modernas pues están divididas en capítulos versículos y los editores suelen dividir las porciones de los pasajes por temas y colocan un título pero nada de eso estaba en el original esto es añadido son ayudas que se han hecho para que podamos entender de que va el pasaje y localizar los pasajes pero en el original no había nada de esto y justo después de terminar con esta bienaventuranza Jesús dice vosotros sois la sal de la tierra vosotros sois la luz del mundo y añade así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos mira ¿quieres saber cuál es el propósito de Dios para tu vida? y cuando me refiero a esto quiero decir hay un propósito especial estoy convencido de esto que te voy a decir la razón por la que cuando aceptas a Jesús y Dios te salva y te da vida eterna y no te salva de este mundo de todos los problemas de todas las dificultades de todo el dolor del que vas a estar rodeado en esta vida la razón por la que te mantiene aquí es porque Él quiere que cumplas una misión y es ser luz en el mundo lo que quiere es que muchos vengan al conocimiento de la verdad y sean salvos y la forma en la que el mundo puede conocer la verdad es viéndola en ti no porque escuchen o alguien les cuente cuando ven tu vida transformada cuando ven realmente que tu vida es distinta que tienes serenidad en medio de la tormenta que tienes esperanza cuando no hay esperanza o motivos para tener esperanza ellos dicen es que yo necesito lo que tú tienes ¿qué es eso? y entonces puedes compartir a Cristo y Dios quiere que tú seas esa luz pero únicamente brillarás solo podrás podrás ser esa luz en la medida en que ya no vivas tú sino que Cristo viva en ti para que esto ocurra es inexorable este proceso de moldeamiento donde Dios quiere trabajar con tu carácter para que ya no sea tu orgullo ya no sea tu rabia ya no sea tu frustración tu deseo de venganza tu vanidad tu aspiración a ser reconocido el buscar los aplausos de la gente todo lo que buscamos de forma natural y moldearlo para que primeramente seas pobre en espíritu para que reconozcas que no tienes méritos ni forma de hacer las cosas bien que necesitas depender de Dios en cada momento y para todo y cuando tienes esa conciencia Dios lo que quiere es que moldees tu carácter que lo tomes bajo control que tengas dominio propio y para eso te da su espíritu para ayudarte a vencer a tu naturaleza caída y lo que esperas es que seas manso que no devuelvas mal por mal que seas capaz de encajar la injusticia y bendecir a aquellos que te maldicen y hacer bien a los que te persiguen y cuando eso está en tu vida y está ya trabajando no es que ya haya acabado la obra pero cuando ya estás adquiriendo este carácter Él decirá que entonces se despierte un hambre por lo correcto para que realmente se haga en la tierra tu voluntad como en el cielo para que las cosas puedan ser sanadas y bendecir a los demás y entonces que seas misericordioso como Jesús lo fue contigo que ante la miseria de la gente que es mezquina que es mala tú respondas con amor y cubra su maldad con tu amor y esto transforma los corazones esto cambia las relaciones pero entonces necesitas purificar tu corazón es decir desposeerlo de todo tipo de deseo mundano dejar de pensar que vives para vivir cómodo para ser rico para tener una empresa para tener una gran casa para tener prosperidad o reconocimiento o fama elimina todas esas impurezas hasta que quede un único deseo yo vivo para mí el vivir es Cristo para mí el vivir es Cristo y esto es el todo el poder escuchar de Dios estas palabras este es mi hijo amado en él tengo complacencia es lo que vivo para escuchar esto no del mundo sino de Dios vivo para el aplauso de uno solo y entonces Dios espera que con un corazón purificado pueda llevar la paz en las relaciones rotas pueda ofrecer paz incluso a mis enemigos y me advierte sí pero cuando tú seas así y entonces Cristo esté viviendo a través de ti y el mundo vea a Cristo el mundo te odiará y entonces sufrirás persecución pero no tengas miedo porque yo estaré contigo porque yo te doy el reino de los cielos y nadie te lo podrá arrebatar porque yo he preparado una morada para ti y esta vida son dos días que pasan rápido pero estarás toda la eternidad gozando de mi amistad y estarás a mi lado y no solo esto sino que habrás cumplido tu propósito habrás sido fiel y eres un siervo bueno y fiel y te invito a gozar conmigo ahora vamos a hacer fiesta y te voy a poner sobre mucho más yo no quiero hacer hoy un llamado porque entiendo que si hago un llamado la respuesta natural es que todos tendríamos que decir yo quiero ser como Cristo si no es que no quiero ser cristiano ser cristiano no es aceptar que Jesús sea mi salvador y ahora que sé que voy al cielo vivir como me dé la gana ser cristiano es rendir mi vida a Dios y dejar que Dios haga conmigo lo que Él quiera cuando quiera y donde quiera que me lleve conforme a su voluntad en el momento que Él quiera y esto implica dejarme moldear por Él y aspirar a alcanzar la plenitud de la estatura de Cristo esto es lo que Dios está queriendo hacer en cada uno de nosotros por tanto entiendo que si yo digo ¿quién quiere esto? por lógica o por vergüenza todos diríamos yo pero no quiero dejar de hacer un llamado para que cada uno en su intimidad considere lo que hemos hablado en las bienaventuranzas porque no son cosas menores al final la Biblia habla de tres tipos de personas el hombre natural el que no conoce a Dios y su vida está llena de ansiedad preocupaciones conflictos el cristiano espiritual que disfruta de la bendición de Dios y es de bendición para otros y habla luego del cristiano carnal que es salvo porque es cristiano es un hijo de Dios pero vive en la carne no en el espíritu vive igual que antes siguiendo pues los dictámenes de su naturaleza caída y la consecuencia es que vive la misma vida que el hombre natural lleno de temores de preocupaciones y de conflictos una vida perdida que no lleva ningún fruto y yo te invito a que no te conformes con esa mediocridad que no te conformes con que vas a ser salvo que lo serás yo lo creo pero no te conformes con desperdiciar tu vida esperando lo que ocurra después de esta vida porque no hay nada mejor ni más grande que vivir en el centro de la voluntad de Dios y experimentar su poder en tu vida y a través de tu vida para ser de bendición a otros y ver como a través de ti Dios salva otras vidas por tanto yo te animo a que te lo tomes en serio y empieces a subir la escalera no sé en qué peldaño te encuentras a lo mejor tienes que trabajar con tu mansedumbre o con tu misericordia o con tu egocentrismo en lugar de justicia o con tantas cosas que hemos considerado puedes llegar a casa a leer Mateo 5 volver a considerar y reflexionar qué sentido tiene cómo lo aplico a mi vida pero no dejes de hacerlo personalmente me siento como Juan el Bautista y como algunos profetas ¿verdad? o como Isaías una voz que clama en el desierto a veces escucho testimonios de gente después de años que me dicen mira lo más importante de todo al final es estudiar la Biblia porque si no no sabes qué responder y no sabes lo que tienes que hacer y por fin te diste cuenta ahora llevo toda la vida diciéndotelo y ahora no sé dónde lo has escuchado y te ha convencido gloria a Dios gracias a Dios pero uno siente vale yo llevo toda la vida diciendo esto y no lo he escuchado ahora ha tenido que venir alguien a decirlo y ahora sí bueno lo que Dios quiera como quiera y gracias que que de repente se le ha hecho la luz que se le han abierto los ojos yo oro para que ese día sea hoy en cada uno de vuestros corazones que se nos caiga la venda y entendamos por qué estamos aquí para qué estamos aquí cuál es la voluntad de Dios para nosotros que los bendiga amén que los bendiga amén Gracias.